Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Feliz viernes para todos y cada uno de ustedes. Hoy es viernes sin miedo. ¿Por qué? Porque voy a estar hablando a ustedes de la oportunidad y de la nueva oferta que hay ahora comenzando en julio para todas aquellas personas que quizás ha pasado por su mente el unirse a la compañía Paparazzi Accessories. Si no me conoces, es la primera vez que me estás viendo. Mi nombre es Zoraida, soy consultora de los accesorios Paparazzi y dueña CEO de Zoraida's Jewelry Boutique. Y te pido que si así lo deseas, compartas este video con otras personas que quizás están buscando alguna oportunidad para comenzar a trabajar desde sus hogares y tener flexibilidad de tiempo, quizás un dinerito extra, quizás un pasatiempo, un hobby, algo que le sirva como terapia. Otilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar aquí conmigo. Y hoy te voy a hablar acerca de la oferta que tiene Paparazzi Accessories para este mes de julio. El año de Paparazzi Accessories comienza el día primero de julio y termina el 30 de junio del próximo año. Así es que estamos en los comienzos del nuevo año de Paparazzi Accessories. Y voy a estar compartiendo la oportunidad con cada uno de ustedes que me ven allá afuera, ¿ok? Si estás viendo este video en vivo, si ven la cajita roja que está en la esquina que dice live o en vivo, estás viéndome aquí en vivo a todo color, me pones ahí el número uno. Si estás viendo la grabación, me pones el número dos y saluditos a aquellos que se están conectando. Pues mira, una de las cosas que a mí me gusta de esta compañía y yo le he dicho muchísimas veces anteriormente es que tú puedes hacerlo como tú quieras. Hay muchas personas que me preguntan, mira, pero tú tienes que hacer Facebook Live. No, tú no tienes que hacer Facebook Live. Tú puedes hacer este negocio como tú quieras. Tú puedes vender tus prendas de persona a persona. Puedes poner simplemente fotos en tu Facebook, en tu Instagram, en tus diferentes redes sociales y puedes trabajarlo como tú quieras. No hay una regla específica. Obviamente tienes que seguir las reglas de la compañía en lo que tiene que ver con si, por ejemplo, tú estás promocionando Paparazzi Accessories en esa misma página o en ese perfil que tú le estás haciendo. No puedes entonces ponerte a vender otras cosas de, o sea, otros productos que quizás sean competencia para los accesorios Paparazzi, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué me gusta de esto? Pues mira, que yo lo puedo hacer desde mi casa a la hora que yo quiera. Llego a muchas personas a través de las redes sociales y, como te dije, no tengo ni que salir de mi casa. La ganancia, 45% de comisiones porque tú compras la joyería como consultor o consultora a $2.75 y los vendes a $5, más el tax, más el shipping. Entonces, horario, cuando tú quieras, por la mañana, mediodía, por la noche, de madrugada, no importa cuando tú puedas hacerlo. Entonces, ¿por qué? Mira esto que te voy a mostrar aquí. Por ejemplo, ves ahí, crea la carrera que siempre has querido con Paparazzi Accessories. Los vendes a $5 y los compras a $2.75, tienes un 45% de comisión, ¿ok? Entonces, si seguimos por aquí, vamos entonces a hablar de lo que es la oferta para este mes de julio. En los paquetes de inicio, Paparazzi tiene tres paquetes de inicio. El primero es lo que le llaman el paquetito de prueba, ¿verdad? Este paquetito que quizás le llamamos vista previa o un sampler. ¿Por qué? Porque quizás tú has pensado en unirte, pero tú dices, ay, pero es que si no me va bien y qué hago con esa joyería y demás. Pues mira, el paquete que se le llama paquete de vista previa te trae 35 piezas de joyería. Déjame sacar por aquí esto para que lo puedas ver. Te trae 35 piezas de joyería. El paquete te cuesta $99 y te trae también todo lo que tú necesitas para comenzar tu negocio. Por ejemplo, 35 piezas de joyería, que cuando tú vendas todas esas piezas de joyería, vas a tener un valor de $175. Además de la joyería, te trae un bust donde tú puedes enseñar la mercancía, que sería este que está aquí. Ven, míralo ahí. Este que está aquí. Entonces, te trae 100 bolsitas con el logo de paparazzi para que tú puedas, ¿verdad? Enviar tus paquetitos o si estás, por ejemplo, te vas a llevar los accesorios a alguna clienta que vive cerca de ti, los echas en esa bolsita y los entregas. Te trae 100 de esas bolsitas. Te trae un kit para que tú puedas reparar la joyería. Te trae como un alicate, las argollitas y todas estas cosas que tú necesitas para reparar tu joyería. Además de eso, te trae invitaciones para fiestas. Si vas a hacer fiestas en casa, te trae este formulario para reclutar. Si quizás hay una persona que está interesada en unirse a tu equipo, lo puedes hacer también. Te trae una agenda. Te trae cinco folletos del plan de compensación, entre tantas otras cosas. Pero con solamente los 99 dólares que tú inviertes en este paquete, le vas a sacar los 175 dólares. Y yo sé que muchos de ustedes han gastado más de 99 dólares comprando accesorios. Entonces, la oferta como tal para el mes de julio se aplica al segundo y tercer kit de inicio. El segundo paquete de inicio, que se llama paquete pequeño para fiestas, tiene un valor de 299 dólares. Este paquete te trae regularmente, te trae 120 piezas de joyería con todo lo que tú puedes ver ahí en esa lámina. Todo lo que te mencioné antes, las bolsitas, el kit para arreglar la joyería, el bus, entre tantas otras cosas, ¿verdad? Pero por solamente este mes de julio, en este paquete de 299, te van a estar regalando 5 piezas de joyería. Mentira, 10 piezas de joyería. 10 piezas de joyería adicionales a las 120 que te menciono aquí. Ahí está. Adicionales a esas 120. O sea, que en vez de 120 piezas, tú vas a estar recibiendo 130 piezas de joyería por 299 dólares. ¿Qué puedes hacer con esas piezas? Las puedes vender, las puedes revender o las puedes regalar en tu show o a tus clientes, o simplemente quedarte con ellas porque si te gustan tanto, te quedas con ellas. Así que en el paquete de 299, paparazzi, este mes de julio nada más, te va a estar regalando lo que ellos le llaman el Summer Party Pack. El paquete de fiestas de verano que te trae 10 piezas de joyería, ¿ok? Así que en vez de 120 piezas, vas a tener entonces 130 piezas de joyería. Pero ¿qué pasa? Que tienes un tercer kit. Obviamente, este trae muchas más piezas de joyería. Es este que está aquí. Es el paquete grande para fiestas que está valorado en 499 dólares. Regularmente te va a traer 200 piezas de joyería, pero en este mes de julio te va a traer entonces, te va a traer 20 piezas más adicionales. O sea, que vas a recibir 2 paquetes de Summer Party Pack. Cada uno de ellos trae 10. En este paquete te van a llegar 2 paquetes de 10 piezas cada uno. O sea, 20 piezas gratis, ¿ok? Así es que si has pensado, ha pasado por tu mente el convertirte en consultor de paparazzi, ya sea para vender los accesorios a 5 dólares porque quieres hacer el negocio o quizás porque los quieras comprar con descuento, también lo puedes hacer. O si quieres, esto es como una membresía, por ejemplo, de Costco, de Sam's o de todas estas tiendas de cadenas que venden al por mayor, pues más o menos algo así. Si tú no quieres hacer el negocio, tú lo que puedes hacer es tener tu membresía. ¿Qué beneficios tiene esto? Que los vas a comprar a un precio mucho más económico. Y eso es mucho que decir, ¿verdad? Porque si a ti te gusta la joyería, si has comprado ya más de 100, más de 200 dólares, más de 300 dólares en joyería, es algo que deberías considerar. Eso no significa que si tú quizás decides dar el paso y unirte a la compañía, no significa que si quizás yo estoy vendiendo piezas de joyería y tú quieres una pieza, ¿verdad? Que yo tenga. O sea, ¿me la puedes comprar? Claro que sí, ¿por qué no te la voy a vender? Pero, obviamente, vas a economizar más dinero cuando las compras tú desde tu back office. Es una tienda en línea, por decirlo así, que te da la compañía gratuita sin tú tener que pagar nada mensual ni nada al año, donde tú puedes enviar a tus clientes ahí si vas a hacer el negocio o puedes comprar tú directamente en ese website, ¿ok? Así es que nada, quería hablarles de esa oferta. Con el paquete de 299 recibes 10 piezas adicionales y con el paquete de 499 recibes entonces dos paquetes gratis. O sea, vas a recibir entonces 20 piezas adicionales, ¿ok? Así es que nada, si tienen dudas, preguntas, sin ningún compromiso, déjenme saber porque yo estoy aquí para ayudarlas y esto a mí es algo que me encanta, es una terapia para mí, me ha ayudado de diferentes maneras, no solamente económicamente, sino en cuestiones de liderazgo, de confianza, de autoestima y muchas otras cosas, ¿ok? Así es que nada, se me cuidan mucho, compartan el video para que otras personas puedan entonces beneficiarse de esto, ¿ok? Así es que nos vemos luego, ¿ok? Bye, bye.